Pues nos quebró el gobierno del estado, que nos cerró las puertas, porque nos cerraron el mercado por varios meses. Ya que no abrimos, pues estuvimos sobreviviendo, ya la verdad sin efectivo, con puras deudas del banco. Y aquí estamos trabajando, ¿verdad? Porque el negocio está casi, casi muy lento, por decirlo así, casi muerto. Pero aquí estamos sobreviviendo. Pues esperamos que venga un poquito de gente, ¿verdad? Ya sin tanto miedo, porque ya con la más, este... Ya tenemos más de un año con la pandemia, para que estén un poquito más, este, sin miedo a salir y a comprar, ¿verdad? A consumir, que es como se mueve la economía, ¿verdad? Con el intercambio comercial y corre el niñero para todos lados, ¿verdad? Es lo que estamos esperando, con esperanza esto, que nos ayude. Un 100%, joven, o sea, estábamos, ah, como le repite hace rato, estuvimos cerrados los meses, pues, ¿para qué le digo? Cerrados, nada. Y luego abriendo, pues no había gente saliendo, todos tenían miedo a la pandemia, ¿verdad? El miedo de que no salieran, pues eso nos afectaba mucho. Yo siempre he dicho que hay que cumplir las normas de seguridad, estoy de acuerdo, pero nunca cerrar toda la economía, porque eso cerrar la economía no de capitalismo, es de socialismo. O sea, es un mal principio que manejó aquí el Estado. Así, discúlpenme, pero la verdad. Estamos de acuerdo, estamos con la esperanza que corra la economía, venga más gente a consumirnos, a pasear, nos conozcan y ahí poco a poco nos van consumiendo a algunos puertos que manejamos, ¿verdad? Para darle vida aquí al mercado.